... ...pues habré este trabajo, unos tientos... ...un palo tradicional del flamenco... ...que en este caso cantaba Pastora Pavón, la niña de los peines... ...le hemos dado un tratamiento también percusivo... ...también a estos tientos... ...y abren de una manera muy especial el trabajo... ...y introduciéndote un poco en lo que va a venir después ¿no? Pues el Alfarero es una huelería grabada en directo... ...con un ambiente jerezano en una bodega... ...un estudio que está en una bodega en Jerez... ...con Manuel Parrilla, con Diego del Morao... ...con toda la trupe jerezana... ...representando lo que en realidad me ha ocurrido muchas veces... ...en esa tierra ¿no? ...esa cosa espontánea, esa cosa viva... ...y con una letra también muy artesana... ...en cuestiones también hasta de amores ¿no? ...quiero que me formes como el Alfarero... ...pues el desafío es unos fandangos por soleá... ...que cantaba María la Sabina... ...que era la madre de Santiago Donday... ...una señora... ...que no era profesional del cante... ...y que me enamoró... ...su expresión, su expresividad... ...en un vídeo que vi en internet, en el YouTube... ...se me quedó grabado... ...lo que escuché de ella y... ...hasta que lo he grabado yo... ...pues Serafino es una alegría compuesta por Isidro Muñoz... ...con su particular forma de componer... ...yo tenía muchas ganas de grabar algo de él... ...y además juntar esa alegría con el toque de Paco de Lucía ¿no?... ...el toque por alegría de Paco... ...me parecía que con letras de Isidro... ...podían ser la bomba... ...y ha sido una experiencia maravillosa... ...y uno de los momentos más emotivos para mí... ...de este trabajo... ...estar con Paco y estar con Isidro... ...y cantar a sus letras ¿no?... ...que el cante gran si hay... ...pues de la Peñalanda es una malagueña que grabé... ...en Sanlúcar... ...con una de las guitarras más revolucionarias del mundo del flamenco... ...es un... ...he tenido mucha suerte también de tener... ...en este trabajo... ...a Manuel Sanlúcar que le ha dado un acompañamiento... ...muy distinto al cante tradicional... ...esa aportación musical que hace a este cante... ...hace que sea una de las joyas también más queridas... ...para mí en este trabajo. ...pues Triana es punto y aparte y Triana es puente y aparte... ...porque es un... ...un lugar mágico... ...un barrio... ...de mucha solera... ...que ha dado muchísimo arte... ...que desgraciadamente... ...se desperdigó... ...todo lo que era... ...aquella concentración de aquellos gitanos... ...que cantaban y bailaban en los patios de forma tan especial... ...y he querido... ...rendir homenaje a todas... ...a todos esos... ...artistas que crecieron en los patios y... ...y cantaban allí... ...como el titi de Triana y... ...la herejía, hay muchísimos... ...muchísimos artistas... ...realmente Triana es puente y aparte. Pues esta soleá polá... ...a la que le he puesto convivencia... ...reúne dos formas cantadoras ¿no?... ...una forma quizás más racial... ...y otra forma más lírica ¿no?... ...que en su tiempo... ...como he dicho muchas veces... ...que han podido estar enfrentadas... ...pero que he querido... ...con todo el respeto del mundo por supuesto... ...pero he querido que conviviesen esas formas... ...porque para mí me parecen igual de... ...de válidas y creo que complementan... ...complementan el abanico... ...de formas distintas en el mundo del flamenco ¿no?... ...pues esta minera es un cante realmente que... ...a mí me ha aportado muchísimo... ...a nivel musical, a nivel profesional... ...porque con ese cante gané en el festival del... ...cante de las minas de la unión en el año 93... ...y fue el cante que me dio a conocer... ...a toda la afición del mundo del flamenco... ...y un cante que... ...que aprendí de mi maestro Pencho Croz... ...eh... ...y un cante que no había grabado hasta ahora ¿no?... ...es algo que... ...que Pencho Croz me reclamaba muchísimo... ...que no grabase la minera... ...cante que me había dado a conocer... ...y era un... ...algo que le debía y aquí se la devuelvo... ...eh cantada con Juan Ramón Caro... ...que además fue el guitarrista que me acompañó en la unión... ...y además con autoría de letra... ...me he atrevido a... ...a escribirle también la letra... ...es una pieza para mí también muy especial. Pues... ...la bulería de Cádiz es una... ...un cante festivo... ...eh... ...alegre como es Cádiz... ...aunque puede ser también muy profunda... ...pero tiene esa virtud Cádiz de... ...de desdramatizar... ...eh... ...cualquier cosa... ...eh... ...trágica y... ...con un sentido del humor... ...muy peculiar y muy particular que tiene Cádiz... ...y ha sido un disparate... ...poder cantar con... ...con... ...diego del Morao... ...a la guitarra... ...eh... ...que soy fan absoluto... ...y sobre todo con Rancapino ¿no?... ...también... ...que representa un poco también... ...a toda... ...a todos esos cantadores... ...de la provincia... ...junto con Chano Lobato... ...la Perla y demás ¿no?... ...Chano... ...eh... ...con él conviví muchísimo... ...eh... ...y me hubiese gustado también... ...que estuviese en este trabajo ¿no?... ...pero Rancapino... ...es un elemento... ...eh... ...dentro del mundo del flamenco... ...imprescindible y... ...y estoy feliz de que esté ahí... ...en ese disparate... ...lo que sé de ti... ...y cuánto yo sé de ti... ...lo sé por lo que sé... ...pues con Luna y Media... ...es una sevillana... ...preciosa... ...como todas las... ...las sevillanas... ...que escribe Isidro Muñoz... ...ese toque tan personal... ...que le da... ...a las letras... ...y esa flamencura... ...que le da también... ...incluso a... ...a las sevillanas ¿no?... ...es... ...como la que le hizo a Camarón... ...que eso era una verdadera joya... ...y las que les ha hecho a Salmarina... ...durante muchos años ¿no?... ...y ha sido... ...eh... ...un gusto poder grabar... ...esas letras de Isidro... ...esa... ...esa sonoridad de él... ...sobre todo porque además... ...lo hemos convencido para que tocara la guitarra ¿no?... ...que era algo... ...muy complicado, muy difícil... ...y... ...y Bolita y yo... ...estimos tirándote la chaqueta... ...para convencerle... ...y finalmente accedió y... ...también es una... ...es una joya para mí tenerlo ahí... ...pues... ...hondo y sin soga es la parte quizá más... ...dramática de... ...de este trabajo... ...la parte... ...del flamenco más... ...eh... ...profundo... ...con una guitarra... ...como la de Manuel Parrilla... ...con ese toque jerezano... ...ese cosa... ...esa cosa añeja antigua... ...flamenquísima... ...un cante muy difícil... ...y sobre todo para grabarlo... ...pero finalmente se consiguió... ...eh... ...conseguimos... ...desconectar de que estamos en un estudio... ...y... ...y tener una conexión muy... ...muy directa... ...Manuel Parrilla y yo... ...en... ...en esta grabación... ...y al tre de pava... ...corrió celosa... ...con la carita de pavo... ...la ruiseñora es una copla... ...fantástica también de los Quintero León y Quiroga... ...vuelve un poco a... ...otra vez de nuevo a reivindicar este género... ...que tanto me gusta... ...y en este caso sobre todo porque habla... ...de una cantaora... ...eh... ...que lo deja todo por amor... ...una historia ficticia pero que ocurre muchas veces... ...con una pareja que la trata mal que... ...en fin que... ...incluso le cuesta hasta la vida ¿no?... ...con esa forma tan particular de escribir de Rafael de León... ...vengo a denunciar también con esta ruiseñora... ...pues un poco el maltrato y que... ...ojalá como digo muchas veces haya muchas ruiseñoras... ...y muchos ruiseñores que puedan seguir cantando... ...sin que nadie les corte las alas ¿no?... ...pues la nana de los rosales es una nana popular... ...que han cantado muchos cantadores... ...entre ellos Bernardo el de los Lobitos... ...y... ...pero se le ha dado un tratamiento... ...eh... ...muy musical... ...que lo ha conseguido... ...a la mil maravillas... ...eh... ...y Jesús Guerrero que también están en este trabajo y... ...es una delicia terminar con este... ...con este tema... ...te deja un... ...una sensación muy bonita al terminar este trabajo... ...el disco... ...bueno pues nada esto es artesano... ...hasta la textura... ...del papel... ...es artesanal... ...todo el... ...concepto global... ...de este trabajo... ...tiene mucho de arte... ...de arte de sano... ...y... ...con el mismo cariño... ...que hemos grabado... ...este trabajo espero que lo escuchéis... ...que os guste... ...y que... ...os emocione... ...sobre todo que os llegue al corazón... ...tレ ... ...